Sí, pues puede considerarse que estamos haciendo una temporada extraordinaria fuera y no tan buena como esperábamos en casa. En esto de la estadística siempre hay una doble lectura, que depende por donde miremos, pues nos pone en un camino, digamos, óptimo o en un camino mejorable. Y bueno, intentaremos ganar. Es obvio que con esa idea vamos. A ver, espera un partido muy complicado porque, como comentaba anteriormente, ellos están necesitados. Y es un equipo que creo que tiene muchísima calidad individual, pero no tiene continuidad en el rendimiento. Y eso es el problema del Granada. Pero yo creo que a un partido puede ganar a cualquier equipo. Hace 15 días perdió con el Valencia en el minuto 92, en un balón parado, cuando yo creo que fue merecedor como mínimo del empate. Y en su momento estuvo ganando 0-1. Entonces, repito que es un equipo que puede ganar a cualquiera. Nosotros tenemos que ofrecer un gran rendimiento colectivo e individual para ganar este partido. Si no, no lo haremos. Entonces, me espero un equipo necesitado, tremendamente intenso y, además, bastante vertical. Es un equipo que combina bastante, que juega con un 4-1, 4-1, claro, 4-3-3, como se quiera decir en ataque en defensa. Y que con participación de bastante gente por dentro, con luego dos jugadores en las bandas que si juega Pitti con un muy buen regate hacia adentro y un buen tiro. Obrahimi lo mismo, el Arabi, si tiene un día bueno, es un jugador determinante. Y entonces, en la faceta ofensiva son un equipo peligroso, que tendremos que estar muy atentos para que no nos genere peligro.